Está confiniendo en los discípulos Mi abogado es de los que así, que viste en el salvador ¿Quién te dirá contra mí, si su espíritu de mi abogado va? ¿Quién se atreverá a decir que no lo voy a lograr? Mierda de Jehová, de todo tu corazón El trabajo en el equipo Durante nuestros primeros años superamos numerosos desafíos y oposiciones Sin embargo, fue la perseverancia y el trabajo mutuo Lo que nos permitió avanzar como cuerpo de Cristo Es esencial trabajar juntos Siendo generosos y ayudando a los demás Reflejamos el amor de Cristo al mundo Como lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 38 Dar y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro relato Anima a todos a estudiar las profecías bíblicas Como dice Segunda de Timoteo XV Procura con diligencia, presentar a Dios, aprobada Sobre la importancia de buscar y aceptar la verdad Primeramente, no creí en las revelaciones de Ena Pero cuando busqué la verdad con una mente abierta Dios me reveló su verdad Debemos estudiar la Biblia y debemos estar dispuestos a aceptar la verdad Como Jesús dijo en Juan 8.31 Si conoceréis la verdad y la verdad, os harán Por mostrarnos un poco de su historia Y claro está, por ser parte importante Por poner un poquito de su tiempo Por poner un poquito de ustedes Que no quede ni un espacio Que no quede ni un espacio Llenos de tu espíritu